Baracaldo abre el plazo para la solicitud de ayudas al estudio de la euskera con las que se puede recuperar hasta el 100% del importe de la matrícula. Las personas que realizan cursos de estudio de la euskera podrán recuperar nuevamente la matrícula. Por ello, solo es necesario que presenten una solicitud para hacerse con una de las ayudas del estudio de la euskera impulsadas por el Ayuntamiento de Baracaldo y cuyo plazo de presentación comienza el próximo miércoles, 27 de septiembre. Gracias a la modificación de una ordenanza impulsada por la alcaldesa María del Campo en el pasado año, este año ya será el segundo curso en el que los y las estudiantes recibirán el 100% del importe invertido en la matrícula. El Ayuntamiento cuenta con una partida de 40.000 euros para distribuir entre las y los baracaldeses que hayan realizado algún curso de euskera entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de agosto del 2023. Gracias a esta línea de ayudas, todo baracaldes o baracaldesa que haya realizado algún curso en euskera en cualquier euskantillo homologado de AVE, tanto en Baracaldo como fuera del municipio, podrá recuperar hasta el 100% de los gastos de matrícula. Por lo que, bueno, pues animamos a todas las personas que estén estudiando euskera a solicitar estas subvenciones y poder seguir estudiando sin tener que preocuparse por el coste. Toda la información referente a esta convocatoria de ayudas, tanto el modelo de solicitud, la documentación que hay que presentar, se encuentra disponible en las páginas web municipales, que son www.baracaldo.eus y euskara.baracaldo.eus. La documentación debe entregarse en el Ayuntamiento de Baracaldo y para ello se recomienda la solicitud de una cita previa a través del 010, teléfono gratuito de atención ciudadana y también se puede presentar de manera telemática a través de la sede electrónica, para lo que es necesario contar con la identificación electrónica BACU, que puede solicitarse de manera gratuita y sin cita previa en el SAC de la RICO Plaza.